La jornada de vacunación inicia a las 8 de la mañana en los puntos habilitados, pero hoy creció el número de personas que querían ponerse la vacuna contra el COVID-19. Estoy en vacaciones y esto es imposible venir cuando se está trabajando porque son 6, 7 horas para una vacuna. Como unas dos horas porque adentro hay más fila. Tenemos el carnet de vacuna, la mano abierta, por favor. Nos dicen que la fila está de dos a tres horas aproximadamente. Las filas son impresionantes y no hay sino solamente AstraZeneca y Sinovac para tercera dosis. En algunos casos las personas se tuvieron que desplazar por varios de estos lugares para lograr vacunarse el día de hoy. Hemos ido a varios sitios, fuimos a San Ignacio y en San Ignacio nos dijeron que no, que teníamos que sacar la cita por medio de un link. Recorrer, sí, Tunal, Usme, Cami y la única opción que me dieron es que acá era donde podía venir a llegar a lograr colocarme la vacuna hoy. En el de vacunación a la mano, por favor, abierta. Vengo desde Madrid, tratando, llevo desde diciembre, tratando de ponerme la segunda dosis que me tocaba el 4 de diciembre y la verdad no he podido vacunarme. Algunos usuarios del sistema de salud se agendaron con anticipación y fueron a los puntos donde los atendieron con muy poca espera. Me corresponde ahora el día de hoy la vacuna, tenía cita, tengo cita. Pero quienes no hicieron su cita con anterioridad y fueron a los puntos habilitados a recibir su dosis, se encontraron con respuestas negativas. Que ya mañana porque ya no hay agendamiento de citas. Algunas personas lograron recibir su vacuna a pesar de las largas filas y la extensa jornada de espera bajo el sol. Muy bien, muy bien atendida, bendito sea Dios.